Mérida, 27 grados dólar, 19.13 dólar barra euro, 21 euros con 92 Cancún. Guión Tres personas fueron heridas de balas al ser atacadas por sujetos armados. Los hechos se registraron en la región 216 Manzana 35 en Cancún. Al lugar arribaron distintas corporaciones policíacas pero no hubo detenidos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez para su atención médica ya que presentaban diversas heridas. Tres personas resultaron heridas de balas al ser atacadas por sujetos armados. Los hechos se registraron en la región 216 Manzana 35 en Cancún. Almohadilla y informa almohadilla quintanaropic.twitter.com barra cisjupceropoc, diario de Yucatán, arroba diario de Yucatán, octobuver 18, 2018. ¡Suscríbete al canal!